¡Razón! ¡Oculta! ¡JB! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Razón! ¡Oculta! ¡JB! ¡En vivo! ¡Razón! ¡Razón! Aunque expongo lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Échale! ¡Razón! ¡Oculta! ¡JB! Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje al que tú te mereces No seré Europa pero el sol saliendo desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por robarte un beso y ganar con su esquina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito pero es gracia bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña pero sí cervecita en la playa Aunque expongo lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Vamos! ¡Eso! Abrazo para toda la gente linda que está conectada con nosotros No se da de rico pero se pasa bien rico Y si en la casa te falta pa' la aire te compro abadico Yo no tengo pa' darte ni un beso pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito pero es gracia bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña pero sí cervecita en la playa Aunque expongo lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Siete meses han tenido que pasar mis amigos para compartir escenario nuevamente con ustedes El cariño está intacto para compartir y agradecer por todo Gracias a toda la gente linda por todo el cariño Razón Oculta J.B. Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó ¿Qué pasó? La noche en que me dejaste pasaron rosas Las mismas cosas que tu amiga ya te gobernó ¿Y sabes qué? No puedo daros mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no vas Solo por los cuantos besos, dos o tres cariños Me ganó el deseo de que fuera a mí Un poco que te veo Y pues yo que hacía No me contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fue orgullo, solo fue con una Si andaba borracha, era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna Escuchaste, comparaste Y con esto te quedaste Razón oculta Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te gobernó ¿Y sabes qué? No me contaron mal No me voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Con unos cuantos besos, dos o tres cariños Me ganó el deseo de que fuera a mí Un poco que te veo Y pues yo que decía No me contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fue orgullo, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna ¡Para el doctor Iván con mucho cariño también!